Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de seguridad informática Damienashel. En esta oportunidad hablaremos del método Diceware, la generación de contraseñas aleatorias por medio de los dados. Soy Sniffer, creador del blog Snifferlabs.com. En un momento comenzamos. Comenzamos hablando sobre el método Diceware, pero antes de ello tenemos que considerar que actualmente usamos varios servicios en internet, en la nube. Comenzando por las redes sociales, por nombrar algunas y las más usadas, Facebook, Twitter, Instagram, servicios de correo electrónico, Gmail, Hotmail, correos empresariales. Si llegamos a contabilizar cada uno de estos servicios que tienen una contraseña, mínimamente tenemos 10 servicios que usamos de manera diaria o regularmente, de los cuales ha puesto un me gusta, un compartir, como ustedes lo deseen, que en gran cantidad de estos servicios estamos llegando a repetir la misma contraseña, con alguna variante de por medio. ¿Cuántas contraseñas recuerdas? Entre ellas cuentas con alguna que sea trivial, que esté por medio de los números, 1, 5, 9, 3, 5, 7, de forma ascendente, descendente, un ASDFG, un QWERTY, es decir, QWBE. ¿Qué es lo que ustedes hacen? O repiten la misma contraseña en otros servicios? Muchas veces usamos el nombre del servicio, en este caso una red social y una frase aleatoria que llega a ser la misma, por decirles Twitter, Twitter guión bajo sniffer, Facebook guión bajo sniffer o F guión bajo, ya, se entiende, ¿no? Vamos y seremos honestos, andamos soltando trapitos al sol, que muchas veces cometemos este tipo de errores para la generación de nuestras contraseñas. Si consideramos las diferentes opciones que se tiene para obtener una contraseña en base a un reconocimiento previo que un atacante llega a realizar, tomemos el de ser fechas de nacimiento, grupos de música, gustos personales y datos adicionales que se pueden obtener, estamos expuestos completamente a todo ello. Y a esto se me viene a la mente cuando Elliot en la serie de Mr. Robot, obtiene las contraseñas de Holly, el cual es la pareja de la amiga de él, justamente, ¿no? El novio de Angela, que Holly es el empleado de Josef. Pero vamos, que tengo pendiente en otro podcast específico, en una sección, hablar de la serie de Mr. Robot. Como también obtiene la contraseña de Crystal, la psicóloga e inclusive de Tyrell. No, esto tiene a base a la relación de grupos de música, una fecha especial y que por más que nosotros lleguemos a considerar a una contraseña segura o 100% segura, no va a existir. Es por ello que tenemos que tener en cuenta que hay algunos métodos y técnicas que pueden agregar un grado de complejidad. En este caso, vamos a hablar de Dice World, que nos brinda una opción para generar una contraseña segura por medio, y como lo mencioné al inicio del podcast, por medio del uso de un dado. Evidentemente, tenemos otras técnicas o métodos para generar las contraseñas seguras, como también las herramientas necesarias. En este caso, los contenedores de contraseñas cuentan con sus propios generadores random. Pero antes de irnos al método y especificar en qué consiste, necesitamos tener mínimamente el conocimiento de lo que una contraseña debe cumplir, por decirlo así, para que sea más segura. Una contraseña tiene que ser conocida solo por ti, lo bastante larga para ser segura. La longitud tiene que ser mínimo de 12 caracteres, con caracteres alfanuméricos, símbolos, mayúsculas, minúsculas, según la necesidad. Tiene que ser difícil de adivinar e incluso por alguien que te conozca bien. Y lo más importante y lo que llega a estar un poco más complicado, que sea fácil de recordar y que sea simple de teclear. Estas son unas normas que muchas veces nos complicamos, quizás un poco, quizás más o simplemente no sea fácil. Para ello, esta técnica Diceware ha sido creada por Arnold Reinhold, que tiene como la utilidad, vuelvo a mencionar, el uso de un dado como el generador de los números aleatorios, para lo cual nos permite tener una contraseña robusta que no tenga relación con lo que nosotros conocemos. En la revisión que realicé sobre el origen de la técnica, que es lo que hace, encontré en dos entradas específicamente de dos páginas, que lo consideran al periodista Mikeas Lee como el que ha implementado, realizando como les decía esta revisión, es Arnold Reinhold como el creador. Aquí si tú que usas este método, o si lo conocías y sabes cuál de los dos es, por favor, dilo en los comentarios, con el fin de salir de esta duda. Por ahora, consideremos a Arnold Reinhold como el creador de este método. ¿Qué es Diceware? Diceware cuenta con un listado de 7776 palabras en inglés, en español, en francés, en cada idioma están las palabras. Al lado de cada palabra hay un número, un dígito entre 1 y 6, por decirles, y en el ejemplo tanto que en el que van a estar en los, en iVox y en el video de YouTube que se va a subir, se tiene ahí las palabras 1, 2, 3, 4, 5, pato, 23, 25, 1, sol, 24, 22, 1, taza, 24, 22, 4, hola. Estas palabras son de manera aleatoria, no forman parte del método, lo estoy usando como un ejemplo. Ahora, lo que hacemos el primer paso es agarrar un dado de 6 caras, valga la explicación, y ir soltando varias veces y anotando los números que se consigue. Necesitamos un total de 5 lanzadas para llegar a la primera frase o contraseña. En el caso de que saquemos 2, 3, 2, 5, 1, vemos en la parte superior y el 23, 25, 1 corresponde a la palabra sol. Procedemos nuevamente a generar otro, y lanzamos el dado, y lo que llegamos a sacar es ya también el 1, 2, 3, 4, 5, la palabra pato, luego volvemos a lanzar, 24, 22, 4, que corresponde a la palabra hola, y ya con ello tenemos la contraseña patota, sao, hola, sol. De ahí debemos ir generando la contraseña y ir obteniendo nuestra frase. Una contraseña segura, según este método, debe contener 7 palabras, llegando a ser una frase más robusta. Lo que reside a todo ello, y al potencial de generar una contraseña con diceware, es la cantidad y el número de palabras que contiene. Considerando esto, y si seleccionamos una palabra de este toito a este listado, la probabilidad de obtenerlo es de 7776 a la primera, y que de algún momento haciendo un random un atacante es un 30, 40%, un 70% para que obtenga mucha contraseña. Entonces, seamos totalmente de que si un atacante va a ir a la fuerza bruta o a obtener los credenciales, o tratar de obtener dicho credencial, es infringe también un factor suerte, porque puede ser a la primera o después de un cierto tiempo considerado que logre obtener. Entonces, una contraseña de dos palabras con diceware puede ser adivinada después de los primeros, por decirles unos 30 millones de intentos, 40 millones de intentos, y una frase de cinco palabras, que es conocida como una frase de paso, es adivinada de un promedio de, pónganle unos 90 millones. Pero a todo ello tenemos que considerar, 90 millones de intentos, ¿no? Tenemos que considerar de que una contraseña se mide por bits de entropía, que puede medir el grado de seguridad que tu frase de contraseña sea aleatoria, es por la cantidad de bits de entropía que contiene. Vamos a tratar de explicar esto en un podcast y a un mejor detalle, y si les gustaría que hable sobre este tema, díganlo en los comentarios. Entonces, con este método podemos generar una contraseña segura, o dar un grado de complejidad para nuestra contraseña. Y solo debemos de mantener los números, y a base de estos números, o recordar la frase, o guardarla, y ir marchando. El objetivo de esto es generar una contraseña segura, o que complique a un atacante. Debemos tomar en cuenta que estos análisis mencionados en este podcast, deben ser considerados como una aproximación, porque cada día los equipos van incrementando, y además son más potentes, y se tiene diferentes tipos de ataque, uso de gpu, por ejemplo, o contratar una instancia en amazon, y dejarla ahí corriendo, solo por mencionar algunas técnicas de password cracking, o de ataque de fuerza bruta que se puede realizar. Ya casi, para terminar este podcast, es que tenemos que considerar, y algo que recomienda el método, es no utilizar un programa de computadora, o un dado electrónico. Ya que existe la susceptibilidad de que si usamos alguna página online, esté como hackeada, por decirlo, hackeada, o esté timada, y que genere las mismas frases, o de una manera aleatoria, trate de seguir un patrón, lo cual se podría obtener NOX contraseña. Evidentemente, ahora se tiene el segundo factor de autenticación, pero ¿cuántos los tenemos activos? En otro podcast hablaremos del segundo factor de autenticación, y las bondades que éste tiene. Espero que este podcast te haya gustado, muchas gracias por escucharnos. Si tienes alguna sugerencia, o alguna idea de algunos temas a tratar, no dudes en decirlo en los comentarios. Suscríbanse si gustan a YouTube o a iVoox para saber cuando se suba, ya que en primera instancia lo subo y después de un par de horas recién lo posteo en el blog. Muchas gracias por todo su tiempo dedicado al podcast. Me despido y que tengan un buen resto de semana. Hasta luego.